Al presidente Daniel Novoa en Ecuador le hicieron entrar en razón las 75 millones de cajas de banano que le compra Rusia. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Pues señoras y señores, en las últimas horas el presidente de la nación ecuatoriana ha dicho que, bueno, recula en este sentido la entrega del armamento ruso a Estados Unidos y que se vería pretendido entregarlo al ejército ucraniano. Sale diciendo Novoa en las últimas horas que nosotros no queremos ser parte sobre el rechazo a entregar el armamento ruso a Estados Unidos y también resalta que Rusia es el tercer socio comercial más importante de su país y que no está dispuesto a violar los tratados internacionales. ¿Se acuerdan ustedes que hace pocos días la respuesta de Rusia ante el anuncio de Novoa y del gobierno ecuatoriano de efectivamente haber hecho el pacto de entregar el armamento ruso a Estados Unidos por cambio a armamento más actual y con mayor tecnología de las últimas décadas que se vería proporcionado por parte del gobierno estadounidense? Pues bien, desde el gobierno de Vladimir Putin como respuesta, pues definitivamente dijeron no señor, vamos a parar las exportaciones del banano y pues esto es tocarle el bolsillo al gobierno de Novoa. En ese sentido, según las estadísticas, Rusia es el primer mercado de las importaciones o exportaciones de banano. Es el principal mercado ecuatoriano con una participación del 21% en 2023 en donde las estadísticas dicen que se exportaron 75 millones de cajas de banano. Según Acorbanek, Rusia ha lanzado así la alerta en el momento en que se habló de la posible entrega de estos equipos de la era soviética a Estados Unidos y que se pretendía llevar a Ucrania y definitivamente pues esto hizo echar para atrás, aunque la oposición también hizo muchos méritos para que esto se diera allí en el país de Ecuador. El presidente Daniel Novoa, como les estoy diciendo, este jueves dio el motivo por el cual decidió no entregar el armamento ruso al gobierno estadounidense. Las declaraciones llegaron después de que él mismo anunciara que pretendía, pues como les estamos diciendo, llevar este material bélico a Washington a cambio de equipos modernos sin que fuera aprobado por Moscú. Esto lo dijo en CNN en una entrevista, Novoa comentó que la decisión de echarse para atrás cuando se enteró de que el equipo bélico iba a ser entregado por Estados Unidos a Ucrania para mantener el conflicto armado con Rusia. La pregunta es, entre presidentes o delegaciones de los mismos países, ¿será que no se toman en cuenta las decisiones y hacia dónde van? Es la pregunta que también muchos opinólogos se están haciendo a esta hora en la red. Pero voy a citar las palabras que dijo el presidente Novoa con respecto a echarse para atrás sobre la decisión de la entrega de estos equipos. Dijo Novoa en su entrevista a CNN, para nuestra sorpresa, los Estados Unidos comunicó públicamente que eso iba a ser llevado para el conflicto armado en Ucrania. Nosotros no queremos ser parte de eso, indicó el presidente Daniel Novoa, quien había afirmado que las armas rusas que pretendía entregar eran chatarra. Entre tanto, el mandatario del país ecuatoriano reiteró a la televisión estadounidense que no entregara las armas rusas a Washington y dijo también que no quería triangular armamento. Dijo Novoa, resaltó que Rusia además tiene razón en su reclamo sobre el polémico tema. También comentó que Rusia, asimismo afirma, es el socio comercial más importante de Ecuador y que su país no está dispuesto a violar ningún tratado internacional. Recordemos que a principios de febrero, el subsecretario junto a la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Kevin Sullivan, afirmó que el material ruso que Ecuador pretendía transferir a Estados Unidos a cambio de equipos más modernos podría ser enviado al ejército ucraniano. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores, Rosa María Zajaroba, se puso a la medida señalando su incoherencia con los acuerdos bilaterales entre Moscú y Quito. Y en caso de transferir propiedad militar a un tercero, Ecuador violará las obligaciones internacionales y esto podría tener consecuencias negativas para la futura relación bilateral, declaró la Ocera. Claro, es que está jugando con la cuchara, son 75 millones de cajas de banano y esto se deduce al 21% de la exportación de todo el banano que produce allí Ecuador. O sea, es decir, le estaban tocando el bolsillo. Finalmente, este lunes, la canciller ecuatoriana Gabriela Somerfield, que ya se la voy a colocar para que la escuchen, aseguró que el país no enviará el material militar a Ucrania vía Estados Unidos, diciendo que hay un lineamiento claro del presidente Daniel Novoa de no enviar el material ver y con un país que mantenga un conflicto armado internacional, comentó Somerfield sobre el posible suministro de este armamento ruso a Estados Unidos que en las últimas horas ha echado para atrás el presidente Daniel Novoa. Estas fueron las declaraciones. En cuanto a que el Ecuador no enviará material bélico alguno a país que tenga un conflicto armado internacional. Ecuador es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y como miembro nosotros promulgamos la resolución de conflictos, siempre respetando el derecho internacional y la solución pacífica. Ahí escucharon las declaraciones de Somerfield respecto a este tema y a la decisión que ha tomado el gobierno ecuatoriano en cabeza de Daniel Novoa de decir no, ya no me retracto de entregar los equipos bélicos que poseo de la Unión Soviética a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues este es el resultado desde que Rusia dijo, ah bueno, ok, entonces nuestra respuesta es parar las exportaciones de el banano. Y les hago la pregunta para los amigos que nos ven en Ecuador o para los amigos que nos ven en Latinoamérica. ¿Está de acuerdo con la acción y decisión del gobierno ecuatoriano de detener los envíos de las armas rusas a los Estados Unidos? ¿Qué opinan ustedes de este movimiento que muchos lo han tomado en respuesta a la acción rusa de detener las exportaciones desde el país eslavo? Queremos ver sus opiniones en la caja de respuestas.